Los Abogados de Accidentes, SoCal Injury Lawyers, les deseamos unas felices fiestas. La Navidad es para compartir y agradecer por lo que se tiene rodeado de familiares, amigos y aquellos que nos hacen felices. Que esta Navidad sea de dicha, amor y mucha felicidad para todas las personas del mundo. Que la paz reine en todos los hogares. Los Abogados de Accidentes, SoCal Injury Lawyers, les deseamos una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo 2020.